Tan solo imagina por un segundo tener a tu disposición una variedad de voces, estilo y personalización propia para dar vida a tus covers musicales con inteligencia artificial. El día de hoy quiero hablarte sobre cómo usar la inteligencia artificial para hacer covers del cantante que tú quieras. Esto lo estaremos haciendo con la tecnología RVC, una tecnología que nos permite transformar una voz en cualquier otra voz que nosotros elijamos. Y eso estaremos haciendo el día de hoy. Si quieres saber cómo se hace esto no te pierdas ni un momento, te mostraré el paso a paso para que puedas hacer tu propia music con inteligencia artificial. El primer paso para hacer nuestras covers con inteligencia artificial será entrar al collab que te dejaré en la descripción de este video. Luego entrarás, verás una interfaz como esta y el primer paso será darle play al paso 1, seguramente 30 y 45 segundos. Le damos play y esperamos a que termine la ejecución, le damos ejecutar de todos modos y empezar a ejecutar. Y esperamos a que termine su ejecución. Perfecto, acaba de completarse el paso 1, ahora seguiremos directamente en el paso 2. En este caso tendremos que poner el link a nuestro modelo. Te dejaré en la descripción un disco donde están pasando la mayoría de modelos, usaremos uno de Bad Bunny que tiene que ser RVC. Como dijimos, existen dos tipos de modelos principales, existe el modelo RVC y el modelo Sobiz. Dependiendo de qué modelo utilices tendrás que usar el modelo RVC o el modelo Sobiz. Cada uno usa algoritmos diferentes por lo cual no puedes utilizar un mismo modelo para ambos. En este caso usaré RVC por lo cual le dejaré en la descripción este link para utilizar este modelo Bad Bunny. Entonces copiamos el link directamente, copiamos el link, vamos al collab. Y lo pegamos. Una vez pegado, ejecutamos. Listo, luego de 20 segundos acabo de terminarse el paso 2. Ahora pasaremos directamente al paso 3 donde tendremos que subir nuestro archivo. En este caso para poder hacer nuestro cover con inteligencia artificial tendremos que hacer un archivo completamente de voz. No podemos usar la instrumental. Para eso te dejaré en la descripción una web donde puedes utilizarla con inteligencia artificial para poder separar las voces de la pista y poder hacer tus covers con inteligencia artificial. En la descripción te estaré dejando esta web, VocalRemover, que subiendo tu archivo te permite separar completamente la voz de la pista. Por lo cual podrás hacer tus covers con el ayuda de la inteligencia artificial fácil y rápido. Ahora, yo ya tengo mi archivo así que simplemente ejecutaré y subiré mi archivo. Elijo mi archivo y como vemos empieza a subir el archivo. Ahora solamente tenemos que esperar a que termine de cargarse el archivo para poder empezar a personalizar nuestra voz y hacer nuestra cover con inteligencia artificial. Listo, acaba de completarse el paso número 3 y ya como vemos aquí mi archivo ya está completamente subido. Ahora sería ejecutar el paso 4 para comenzar a hacer nuestro cover con inteligencia artificial. Pero antes, quiero recordar que si te está gustando el video y te parece interesante, me des tu like y te suscribas para decirme apoyando a crear contenido. Ahora sí, empezamos a ejecutar el paso número 4. Empezar a ejecutarse y podremos ver aquí un link que nos dará directamente acceso a una interfaz gráfica. Y a partir de esta interfaz gráfica, podremos comenzar a personalizar nuestra cover eligiendo más grave o más agudo y como queramos exactamente. En este caso nos dan dos links. Uno es pública, es decir, es con una URL, mientras que la otra es local. Entonces entramos a la pública y como vemos nos va a usar toda esta interfaz. No quiero que te asustes, esto es muy sencillo. Los aspectos más importantes que tienes que tocar son aquí, Interference Voice. Vas a elegir tu modelo de voz, en este caso el mío es de Bad Bunny, el hijo Bad Bunny. En este rango tendrás que poner si le quieres más grave o más aguda. En este caso dejémoslo en cero para probar cómo queda. Aquí te están pidiendo cuál es la ruta del archivo que quieres editar. En este caso vamos al collab directamente y le damos aquí a la carpeta que se encuentra en el lado izquierdo. Abrimos y va a haber una carpeta que se llama Audio Files. La abrimos y aquí ya está nuestro archivo cargado. Ahora simplemente le damos clic derecho y le damos copiar ruta. Y esta será la ruta que intercambiaremos acá y pegaremos acá. Pegamos y listo, ya tenemos la ruta completamente pegada. Aquí te sugiero que uses Crepe, que es el modelo que mejor funciona y el que da mejores resultados. Aquí lo dejas en blanco, esta opción, y aquí simplemente le darás y te dará la opción que tienes que poner. El resto ya depende de ti y cómo quieras personalizarlo. Puedes probarlo con algunos ajustes a ver cuál te gusta más, se queda mejor, más agudo, más grave, cosas de volumen. Y si hay muchas interferencias puedes subir esto. De resto todo será completamente personalizable y dependerá de cómo quieras que sea tu canción. Ahora le damos convertir y ya comenzará a convertir nuestra canción original, nuestra voz original, con un modelo. En el mismo caso de Bad Bunny, por lo cual la canción saldrá 100% con el audio de Bad Bunny. Así que esperemos a que termine y les muestro el resultado. Listo, una vez completado ya podemos ver aquí nuestro audio. Para descargarlo simplemente podemos dar clic en los tres puntos y en descargarlo. Ahora escuchemos el resultado. Adelantemos un poco. Como vemos es un resultado súper bueno ya que con esta tecnología RUVC logramos una voz más natural. Que con Softbeats a veces fallaba, pero ya haremos esa comparativa y veremos ambas tecnologías. Pero como vemos da un resultado súper natural. Y ahora pasaremos a mostrar cómo se escucharía encima de la base para mostrar la comparativa de cómo funciona esa inteligencia artificial. Listo, ya nos encontramos en Audacity, un programa que nos permite hacer la edición de audio. En este caso ponemos la Polaris y ponemos la instrumental. Como vemos si ponemos solamente la voz en nuestra voz de Bad Bunny. Y como vemos aquí abajo si ponemos solamente la instrumental es solamente la pista. Entonces si juntamos ambas veamos el resultado como se escucharía esta canción con la voz de Bad Bunny. ¡Suscríbete al canal! Como vemos el resultado es súper bueno y muy natural. Esto lo podemos hacer con cualquier canción que queramos. Incluso además de ese proyecto también hice otro proyecto con la famosa canción de Bailando Sola de Peso Pluma con la voz de J Balvin. Y veremos otros resultados ya que hay muchos modelos de voz que podemos utilizar. Entonces veamos el resultado de cómo se escucharía Peso Pluma cantando junto a J Balvin la canción de Bailando Sola. ¡Suscríbete al canal! Al terminar estos pasos habrás completado y podrás crear tu propio cover con inteligencia artificial. Fácil, rápido y sencillo al completar todos estos pasos. Si te gustó el video me gustaría que me dejes tu like, tu comentario y me apoyes para seguir haciendo contenido. Muchas gracias.